Acompáñame a conocer esta gran casa en venta ubicada en el fraccionamiento Lomas de Cocoyoc, el cual es el mejor fraccionamiento de todo el estado de Morelos, con un precio de 8.500.000 pesos. Es una extraordinaria opción gracias a su grandioso jardín, el cual es mucho más grande que el promedio. La bonita alberca con jacuzzi que tiene, la distribución, espacios y los acabados de lujo. Vamos a conocerla, quédate hasta el final del video. Empecemos con la fachada principal, la cual tiene un gran diseño con bonitos acabados y recubrimientos de piedra natural. Aquí tenemos el estacionamiento, el cual está dividido en dos. Aquí sería para un auto y en este otro lugar iría el segundo, dejando la entrada peatonal al centro. Aún faltan algunos detalles en la casa, pero se entrega totalmente terminada. Vamos al interior. Llegamos a este vestíbulo, el cual tiene muy buenas dimensiones. La puerta principal es de muy buen tamaño, es de madera y cuenta con chapa digital. Seguimos y llegamos a esta sala de televisión, la cual tiene una excelente iluminación natural y muy buena orientación. Desde aquí tenemos el acceso a una terraza, la cual tiene buenas dimensiones, ideal para colocar una sala de exterior y disfrutar la bonita vista que tiene hacia el jardín. Se encuentra techada con este agradable diseño de pérgolas, que le da un toque especial. Vamos a la primera recámara. Son cuatro recámaras en total. Tres de ellas se encuentran en planta alta y dos tienen una bonita vista hacia el jardín principal de la casa. Todas cuentan con closet. Tres recámaras tienen su baño propio. Todos los baños tienen una excelente iluminación natural, lo cual ayuda mucho en estas áreas. Tienen regaderas más grandes que el promedio, jaboneras de buen tamaño en muros y ya incluyen canceles de cristal templado, solamente que aún no se colocan. Cubiertas de mármol en lavabos y muebles de baño de lujo. Pasamos a la siguiente recámara. Esta contará con una bonita jardinera a un lado de su ventana, la cual ayudará a decorar la vista que tendrás. Bonitos tonos en carpintería y esta puerta es del baño completo de esta recámara. Ahora llegamos a la recámara principal, la cual es la de mayor tamaño. Todas las recámaras tienen una excelente iluminación natural. Esta recámara es la única con balcón para que disfrutes de esta bonita vista. Todos los barandales llevarán cristal, solamente que aún no se colocan. Esta recámara tiene este bonito y amplio vestidor. Tendrás el espacio que siempre quisiste y con muy buena iluminación natural. También cuenta con doble lavabo y esta gran cubierta de mármol. Este baño es más grande que el resto y cuenta con recubrimientos en todos los muros. Recuerda que la casa aún se encuentra en detalles finales, pero se entrega totalmente terminada. Ahora vamos a la planta baja. Bajando tenemos el área de sala y comedor. Es un espacio con mucha iluminación, buenas dimensiones y bonitos detalles. También una bonita vista y acceso hacia el jardín, desde estos tres canceles. Uno de ellos te lleva a la terraza. A un costado tenemos esta grandiosa cocina. Tiene excelente tamaño y bonitos tonos en carpintería. También esta gran barra en la cual podrás preparar todo lo de la comida o usarla como desayunador. Todo con cubiertas de granito. Cuenta con tarja con dobletina, incluye lavavajillas y en este espacio que vemos va la parrilla con su campana. La casa cuenta con paneles fotovoltaicos para que ahorres un poco en tu recibo de luz y ayudemos al medio ambiente. Más adelante tenemos la última recámara. Es la única que se encuentra en planta baja. Tiene buen tamaño y cuenta con un gran vestidor. Esta recámara comparte este baño completo con la estancia. Al igual que los otros baños, cuenta con bonitos acabados y buena iluminación natural. Aquí vemos el cuarto de lavado, el cual es mucho más grande que el promedio. Tiene el espacio suficiente para dividirlo y colocar una alacena o una bodega. También cuenta con acceso lateral para que llegues directamente a la cocina después de realizar tus compras. Por último vamos al exterior de la casa, que seguro será lo que más te gustará. Tenemos esta agradable terraza que gracias a su excelente orientación, tiene sombra prácticamente todo el día. La primera puerta es la que te lleva al cuarto de lavado que acabamos de ver. La segunda es para esta bodega de buen tamaño, ideal para guardar todo lo del jardín. Estas amplias escaleras te ayudan a llegar al jardín o entrar por el acceso lateral desde el estacionamiento. También para tus invitados cuando tengas reunión en el jardín y quieras privacidad en el interior de la casa. Tiene esta hermosa alberca. Ya cuenta con calefacción solar para que tengas una agradable temperatura todo el año. Un cómodo jacuzzi para relajarte después de un pesado día o para tomar tu bebida favorita. Y chapoteadero para los más pequeños. Seguramente pasarás horas de diversión con tu familia o tus amigos en esta área. También cuenta con esta bonita caída de agua hacia la alberca. El sonido del agua siempre es muy relajante. También cuenta con medio baño en jardín para que no tengas que usar los del interior de la casa cuando te encuentres en la alberca. A un lado está bonita y amplia palapa. Cuenta con asador, aún no se coloca pero sí lo incluye. También tarja y esta barra de gran tamaño. Ideal para preparar todo para esas tardes de carnita asada. Su encuentra techada con este bonito diseño con pérgolas. La casa tiene este bonito jardín que seguramente disfrutarás muchísimo. También está área para camastros a un lado de la alberca. Después de la alberca tenemos esta gran donación privada que será parte de tu jardín. Cuenta con 280 metros cuadrados de superficie. Nadie tendrá acceso a esta área, solamente tú. Con todo esto tendrás un extraordinario jardín, ideal para esas reuniones que tendrás. La casa cuenta con 350 metros cuadrados de terreno. Si le sumamos la donación privada que acabamos de ver, tendrás un total de 630 metros cuadrados de superficie y 320 metros cuadrados de construcción. Es una excelente opción. Agenda tu cita al número que ves en pantalla y ven a conocer esta grandiosa propiedad. Puedes venir a conocerla cualquier día de la semana. Es una increíble opción. Es momento de estrenar casa en el mejor fraccionamiento del estado de Morelos. Es momento de estrenar casa en no más de Cocoyoc. Síguenos en nuestras redes sociales para enterarte antes que nadie de las nuevas propiedades y descuentos que tenemos para ti. Contamos con una gran variedad de propiedades dentro del fraccionamiento. Seguramente tenemos la casa de tus sueños. No lo pienses más. Somos tu mejor opción.